Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día les voy a mostrar un motor que voy a restaurar para hacer un vehículo eléctrico y lo voy a desarmar y les voy a mostrar cómo vienen hechos. Esto es un motor antiguo que son generadores y motores al mismo tiempo. Y ahora lo voy a desarmar y vamos a hacer un par de pruebas para que ustedes vean cómo funciona. Yo ya lo tengo con los tornillos flojos, por supuesto, para no perder tiempo. Es importante que no pierda tiempo. Hay muchos videos que son falsos y lo único que hacen es mostrar cómo desarman las cosas para hacer tiempo. Y yo lo odio eso de perder tiempo porque no sirve para enseñar absolutamente nada. Simplemente es generar un... Estoy sacando la tapa para sacar el inducido, que es importante que lo veamos. Ahí está. Ahora voy a sacar el inducido para que vean cómo es. Mire qué motor espectacular. Este es el inducido. Y el campo está acá. Quiero que se arrime la cámara. A ver si lo pueden ver. Está formado por cuatro electroimanes. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre cuento, pero bueno. Este en realidad viene a desemplazar los imanes en los motores comunes. Ahora actualmente se usa mucho el imán. Antes no había imanes y se usaba electroimanes. ¿Qué es lo que es? Un bobinado sobre un núcleo de hierro. Se magnetiza dándole corriente y tenemos los cuatro polos. Norte, sur y así sucesivamente hasta formar cuatro polos. Y en el inducido, que es este, aparece el ancho. Un determinado ancho que tiene que ver con este ancho del polo. Una bobina acá, que no se ve en este momento. Y tiene una entrada y una salida en el colector. Y a medida que va girando, va cambiando el colector la bobina que pasa por el campo y produce la rotación por rechazo o por, si gira para un lado por rechazo y si gira para el otro lado por atracción. Ahora le voy a mostrar cómo probar esta bobina. ¿Yo qué quiero hacer? Voy a restaurar este motor. Voy a probar si está en condiciones el rotor. Y en el próximo video ya recién voy a armarlo. Pero quería mostrarle esto, cómo pruebo la bobina. Primero voy a probar si no está en cortocircuito. Pongo el tester en continuidad. Uno las puntas. Está bien. No tiene que haber conductibilidad entre la masa y el colector. Efectivamente no hay. Quiere decir que la bobina no está en cortocircuito. Ahora, entre extremos acá sí porque... Fíjese lo que pasa. Acá sí porque es la bobina que está dentro del inducido enroscada y es la que le va tocando sucesivamente. Este inducido es parecido a los inducidos que tienen los motores de arranque de los automóviles. ¿Cómo se prueban? Con un inductómetro como este, que yo lo hice aquí en un video la otra vuelta. Y le voy a mostrar... Esto en realidad es un transformador abierto, que no está cerrado. Lo va a cerrar cuando yo ponga la bobina. Yo ahora voy a poner a funcionar el inductómetro. Y fíjese. Ahí está. Funcionando. Pongo la bobina arriba. El campo magnético está circulando por acá y me va a determinar si está quemado o no. La voy girando. Y con una chapita que voy a poner acá. Y yo voy girando. Si esto no vibra, la bobina está buena. No está vibrando en absoluto. Eso es pesada la bobina. Está buena. Bueno. Vamos a hacer otra prueba más. Vamos a ver si está induciendo a cada una de las bobinas el campo. Miren la fuerza que tiene. Vamos a hacer otra prueba. Le voy a mostrar algo. Ahora lo saco porque dejó de funcionar el campo magnético. Vuelvo a poner el campo magnético. Le voy a mostrar cómo induce corriente. Acá hay un campo magnético. En este momento no lo nota, pero está. Si pongo un yerso lo vamos a notar. Ahí está. ¿Ves? Y yo quería mostrarle cómo induce la bobina en el campo magnético. Este efecto es el que pretendo que me haga sobre la bobina. Si está en cortocircuito no me va a hacer ese efecto en la bobina. Miren. Cómo se induce. Esto en realidad es igual que un transformador. Este sería el secundario. El primario es la 220. El circuito lo cierra magnéticamente esto. Y ahí está la bobina. Bueno. Esto se lo muestro para que vean la prueba que voy a hacer ahora. Si la bobina está buena debería funcionar en la salida acá. El foco. Miren. Ahí me va dando el punto. Ahí está fuera el punto. Ahí está el punto. Cuando la bobina coincide exactamente debajo. Ahí me va marcando. Ahí no hay ninguna bobina. Por eso no marca. Cuando pasa para acá coincide con la bobina que está en el campo. Ahí baja. Ahí me marca los cuatro polos. ¿Ves? Estoy tocando los, no me da corriente. Le explico eso porque también hubo una discusión sobre el tema de la corriente. Voy a poner el voltímetro en corriente a ver qué voltaje hay. Es corriente alterna. A ver. Voy a poner por 20 volts. Corriente alterna. Miren. Tres volts. Cuatro. Cinco. Cuando le encuentre el punto exacto es el máximo. Ahí. 5,3 volts está produciendo en este momento. Si lo saco del punto disminuye el voltaje porque no está totalmente paralelo al campo. y lo toco y no me da corriente porque le expliqué que cinco volts, tres volts no producen ningún efecto en el ser humano. Como ustedes vieron yo tocaba acá y no me daba corriente porque eran cinco volts. ¿Qué pasa? Para que mi cuerpo sea conductor tiene que haber un voltaje mucho más alto por lo menos 50 volts. Ese es el problema. La piel es aislante para esos voltajes para 12 volts, para 8 volts, para 5 volts. Yo la experiencia que tengo he tocado muchas baterías, toco pilas, toco de todo y no me pasó nada. Yo sé que hay mucha gente que son están dedicados a la parte de seguridad industrial y son hilos mucho más finos que los que están haciendo pero tampoco nos vamos al extremo. Cinco volts no hacen mal a nadie. Y recién de los 50 volts para arriba ya empieza a haber un pequeño problema. Y hay gente que soporta mucho más voltaje. Esto es una cuestión de cuidado y de hacer las cosas bien. En el próximo video lo armo. Ahora yo lo que le mostré es qué tenía dentro, cómo funciona. Yo lo voy a armar y lo voy a hacer andar. Hasta la próxima.